Malvina Gareca, coordinadora de MUMALA, donde sabemos, ¿no? Ya desde ayer veníamos hablando, se está realizando una campaña importantísima con respecto al acoso callejero, la violencia de género, esto que antes llamábamos piropos y que hoy entendemos que no son piropos. Malvina, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, contanos cuál es la movida, qué pasó la semana pasada y cómo continúan los trabajos que están realizando. Bien, estamos en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero y ya desde la semana pasada, desde MUMALA, hemos estado dando a conocer datos de una encuesta que hemos realizado en Salta a las mujeres acerca de esta temática, ¿sí? En donde 8 de cada 10 mujeres nos han manifestado que en la vía pública se sienten inseguras, 6 de cada 10 mujeres nos han manifestado que también se sienten muy inseguras en los espacios públicos, en los colectivos y, bueno, esto nos lleva, por supuesto, a hacer actividades hoy también de sensibilización y concientización a la gente, en donde, bueno, buscamos también la adhesión para que se sancione el acoso callejero. Bueno, cuando hablamos de acoso callejero, estamos hablando no solamente de, por ejemplo, los piropos que veíamos recién, que uno decía antes son piropos, pero una mujer se siente agredida y fuera de lo que es el piropo, entre comillas. Cuando hablamos de acoso callejero, ¿a qué más nos referimos? Bueno, cuando hablamos de acoso callejero nos referimos a estos comentarios o acciones que tienen una connotación sexual, que la mayoría a las veces lo tienen, ¿no? La mayoría a las veces no nos dicen cosas lindas, la mayoría a las veces nos están intimidando con este tipo de comentarios. Además, tiene que ver con la persecución que también se nos hace perseguirnos en la vía pública, arrinconarnos, no dejarnos pasar. ¿A cuántas mujeres le ha pasado que un auto por ahí lo persiga y le insista, no? Todas estas acciones tienen que ver con el acoso callejero. ¿Y hasta cuándo van a estar con esta campaña, juntando firmas y pidiendo que esto ya se separe de una vez? Avisamos a la gente que está pasando el sindicato de luz y fuerza en el medio de la nota, nos están interrumpiendo la nota. Sí, hay muchos valoros. Bien, bueno, nosotras vamos a estar todo el mes trabajando contra el acoso callejero y vamos a estar en diferentes espacios públicos juntando firmas para que finalmente veamos si se logra la sanción al acoso callejero. Muy bien, Malvira, muchísimas gracias y ahora firmo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.